La primera sijá de Parashat Matot en Helek Yudhet de Lekutei Sijot, el Rebbe está hablando sobre un rashi en la Parashat de la Semana. Es en la historia de la guerra que hubo con Miriam. En esa guerra, cuando volvieron, Moshe Rabbeinu preguntó por qué dejaron a vivir a las mujeres. El Moshe Rabbeinu dijo cómo puede ser que lo dejaron a las mujeres si ellas estaban involucradas en el Dvar Bilam, en las palabras, en los consejos de Bilam, para generar un malestar entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel. Sobre eso viene rashi y dice qué es Bedbar Bilam. Y rashi explica cuál fue la historia, que Bilam fue el que trajo ese consejo de involucrar a las mujeres en la guerra. Bilam le dijo a la gente de Moab y después también a la gente de Miriam, aparentemente, que ustedes piensan que van a poder hacer guerra con el pueblo Yehudí. Si van a traer a todos los pueblos del mundo, no van a lograr. Pero, miren cómo pasó con Egipto, cuando fueron a perseguir a los Yehudí, 600 carrozas, jóvenes fuertes, y al final no quedó nada de ellos. Entonces, les voy a dar el consejo, y el consejo que Bilam les dio, les dijo que el Dios de los judíos, el pueblo Yehudí, es un Dios que rechaza, odia, todo lo que tiene que ver con adulterio. Y entonces, vamos a hacer eso. Vamos a convencer a las mujeres que salgan a la guerra, y ahí los Yehudí van a pecar con las mujeres, y eso va a hacer que Akadosh Baruj Hu se va a enojar. Y esa es la mejor forma de exterminar el pueblo. Esto es Rashi. Rashi termina, que así está escrito, con detalles, en Perek Jelek, que es el tratado Sanedrín de la Gemara, y también en Sifri, que es el Medrash sobre el Pazuk. Esto es el Rashi. Sobre este Rashi surgen diferentes preguntas. La pregunta principal es que, aparentemente, Rashi ya dijo eso en Parashat Balak, contó ese tema. ¿Por qué lo repite a decir acá de nuevo? Y sobre eso se puede contestar, porque la raíz está acá, justamente donde sabemos que Bilán fue quien trajo ese consejo. Lo vemos en la Parashat de esta semana, cuando la Torah dice Dwar Bilán. Pero después hay diferentes preguntas, ¿por qué Rashi tiene que traer todos estos detalles? Podría los detalles ponerlos ahí, antes, en la Parashat Balak. Y también porque trae el tema de los 600 carozas, que no es un número grande. Podría Rashi decir otros psukim que muestran que hay más cantidad. Porque Rashi eligió de todos los versículos, justamente, un versículo, hay una contradicción. Bilán empieza a decir, si van a traer todos los pueblos del mundo, no van a poder. Y después agarra un pasuk y agarra que trae solamente un número limitado de 600. Obvio que ellos pueden traer más que 600. ¿Cuál es la prueba de ese pasuk? Y otras preguntas más. ¿Por qué dice Vidvar Bilán? Palabra de Bilán. Y no dice Vatsad Bilán, el consejo de Bilán. Y justamente esa última pregunta es la llave de la respuesta. Tenemos que decir que aparte del consejo de Bilán, había también un Vidvar Bilán. Había acá las palabras que Bilán dijo. Y acá viene el Rebbe y dice un punto maravilloso. Que lo que Bilán le estaba explicando a su gente, a la gente de Moab y a la gente de Midian, y le estaba diciendo que guerra con el pueblo yehudí, una guerra con fuerza física imposible. Porque con fuerza física los yehudíes van a ganar, no hay forma. Entonces, ahí ellos podrían pensar, si con fuerza física no es posible, vamos a usar fuerza espiritual. Así como hicieron con Bilán, que trajeron Bilán, que con su boca va a poder hacer algo. Al final no pudo. Entonces, Balak también pensaba que la guerra, si no se puede con fuerza gashmi físico, vamos a buscar fuerza espiritual. Quizás si vamos a buscar gente muy espiritual de los otros pueblos, guerreros que contienen buena conducta, que son gente que son más éticos, etc. Buscar una clase de personas que tienen más poderes espirituales. Y así lo vamos a lograr. Y ahí Bilán le dijo justamente, de los 600 carrosas. Los 600 carrosas no es un tema de cantidad. Eran los mejores de los egipcios. Gashi dijo ahí, porque ¿de dónde quedaron los 600 carrosas? El Gashi dice que cuando murieron todos los animales en las plagas, no quedó nadie, pero los Kesherim, había goyim, había egipcios, que eran gente buena y tenían miedo de Dios. Y cuando escucharon que va a venir la plaga, agarraron sus animales y los escondieron. Y esos animales quedaron en vida. No murieron en la plaga de la epidemia que hubo en una de las 10 plagas de Mitzrayim. Y esas mismas carrosas es lo que llevaron a la guerra. Entonces ahí eran gente espirituales, gente que tenían temor a Dios. Y a pesar de eso, no quedó nada de ellos cuando llegaron ahí, cruzaron el Mar Rojo, pasó todo lo que pasó y no quedó ninguno en vida de todo eso. Entonces Bilam le dijo, con fuerza espiritual tampoco se puede. La única manera es justamente el tema del adulterio, que Hashem rechaza el adulterio y ahí vamos a involucrar a las mujeres en la guerra. Entonces eso es lo que el Pazukka acá trata de decir, Vidvar Bilam, las palabras de Bilam, que Bilam, él es el que hizo a los Yehudim involucrarse en esta guerra a través de, hizo a los Yehudim sufrir en esa guerra y no poder triunfar de la manera correcta en la guerra cuando fue la guerra de Moab porque trajeron a las mujeres y cuando trajeron a las mujeres eso generó en Am Israel el pecado y ese pecado es lo que generó la debilidad. Y eso fue lo que el consejo de Bilam. Entonces por eso Gashi también trae la Gemara y Masejet Sanedrin y trae el Medrash en Sifri porque cuando miramos ahí en el Medrash y en la Gemara vemos más detalles que nos ayudan a entender porque aparentemente surge la pregunta, ¿cómo es posible que Am Israel se dejaron llevar a un pecado tan grande? Am Israel que vieron toda la bondad de Hashem, ¿cómo se llevaron a traer a unas cosas así? Cuando miramos a la Gemara, podemos entender, por el Yehudim en esa época en las guerras llevaron mucho botín, la Gemara ahí dice, y se llenaron con mucho oro y plata y material y eso sabemos ya de la Torah que cuando uno se llena demasiado con lo material eso hace que el corazón se le hace más duro, más materializado, menos espiritual y eso hace que pierda la sensibilidad a lo divino y por eso cuando llegaron esas pruebas, esas dificultades no tenían la fuerza de soportar y aguantar y controlar sus impulsos. Y esto es lo que la parasha nos está contando, Bidvar Bilam, las palabras que Bilam hizo dijo que con eso él quiso que sea una guerra de una manera que los Yehudim van a perder. Y de ahí Rebbe sigue y dice que sabemos que en la guerra con Bilam, que cuenta esta parasha encontramos dos versículos, en un lugar dice que era una guerra tomar venganza de Dios y en otro versículo dice tomar venganza del pueblo de Israel y es interesante que Kakadosh Baruj Hu cuando dice salir a la guerra él dice para tomar venganza del pueblo, por lo que hicieron para el pueblo Moshe cuando habla y dice que salgan a la guerra, dice para tomar venganza de Dios aparentemente como es, era contra Dios, era contra el pueblo dice el Rebbe en nombre de su padre, el papá del Rebbe, que él dice que en verdad había dos cosas en la guerra de Midian hubo un tema de idolatría idolatría que tiene que ver con cosas que abodazará, peor que es cosas que es contra Dios pero también hubo temas relacionados con adulterio y en eso mismo el adulterio tiene una parte de adulterio que tiene que ver con la guerra con Dios como dice Gashi acá, el Dios que odia y rechaza el adulterio por otro lado el objetivo de Bilam con llevar el adulterio es para poder pelear con Am Israel y borrar el pueblo Israel del mundo entonces en la misma guerra por el adulterio que hubo había dos intenciones una cosa es lo que Dios odia el adulterio, otra cosa es para que el pueblo Israel pueda exterminarlo por eso, a Kadosh Baruj Hu, que él quiere al pueblo Israel él enfatiza que la guerra con Midian es para tomar venganza de lo que hicieron al pueblo y al pueblo Israel, Moshe Rabbeinu, que él quiere a Kadosh Baruj Hu enfatiza en el otro lado que eso fue una venganza lo que querían hacer a Dios, a llevarlo a esa venganza a Dios por lo que querían hacer que a Kadosh Baruj Hu algo que Hashem desprecia y rechaza y eso ellos querían provocar en ese tema por eso entiendemos que Bidvar Bilam las palabras de Bilam es una venganza tanto desde el punto de vista de a Kadosh Baruj Hu tanto desde el punto de vista del pueblo Israel Adiós 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 Gracias.